Nos encontramos con el candidato Manuel Mascota Vamos a ver qué nos dice Buenas tardes, señor candidato Manuel Mascota Buenas tardes, usted es reportera que viene con nosotros o que ocupa un levantoncito No, es solo para hacerle una pregunta ¿Por qué quiere ser gobernador? Bueno, una de las principales razones es porque Nayarit exige resultados ¿Acaso es para defender las reformas que nos tienen jodidos a los ciudadanos? Amigas y amigos, va por Nayarit Mi sueño es que todos los gobernadores puedan seguir saqueando Digo, gobernando sus estados Sueño verdaderamente que todos los que vivimos en esta hermosa tierra Tengan las mismas oportunidades Y si se puede que Enrique siga gobernando otros 6 o 12 años Ah, perdón, eh Quique está pidiendo que lo pasé Con su permiso Una pregunta más, señor candidato Y para eso quieren ser gobernadores Despierta Nayarit Abre los ojos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil